un poco reconocen persona que tiene psicosis ya está manifiesta mil manera diferente pero por ejemplo de hubida el lugar tiene un persona que da cana ron gritando quizás está cana ron y esta vez de acusar gente o esta papia que cosa que vos no puede mirar y ahora está probado que está sufriendo de una psicosis pero ahora nuestra papia ove de ilusión tiene gente que no tiene hallucinación no nada mira cosas que no tiene pero no importa tiene una cierta idea fija que la gusbisa esta una persona especial que esta sinti que esta ayuda de Dios y está posible que ahora esta papia que no está en el supermercado ya no tiene nada particular pero ahora esta papia mas tanto ove de su vida o ove de su idea y ahora esta su idea no está adecuada con la realidad y ahora por constatar que lo que esta resiliente no está lógico más y por tiene una dilución pero tiene varios posibles ejemplos tiene gente que está basada no está convenciendo o no está perseguiendo y no está la cobrada cuando ya no está por estar muy bien pero realmente no está por congruendo entonces ahora como personas que pereza que están bien en el control de la�tencia para no estar bien en el plan está pues pero ahora podemos comprender que su motivo para para que se haya durado y que se puede realizar que no te logra de dormir para hacer que se siente que justo ahora está en su sueño que hay que visitar a casa y que justo lo puede matar y ahora está duidelgando que no está bien de buen como persona y además nos distingue entre que te worden perseguido o que tienen como idea mientras no tiene ningún tipo de prueba, pero en la conclusión, en la manera de reaccionar, te voy a opinar de esa conclusión sin prueba, es esta característica de psicosis.